Música Comenzamos semana en este lunes 25 de junio del año 2018 y en el noticiero LPG le informamos que un grupo de taxistas se reunió este lunes con autoridades del viceministerio de transporte. Durante el encuentro se acordó establecer una mesa de diálogo para abordar algunas demandas del sector. Este lunes los taxistas realizaron una caravana que partió desde la Plaza Salvador del Mundo hacia las instalaciones del viceministerio de transporte en Santa Tecla como forma de protesta para que la institución deje sin efecto una segunda revisión de los taxis en el año y permita el servicio en vehículos con más de 20 años de antigüedad. Además solicitaron la exoneración del carné de taxista y reiteraron su oposición a servicios en plataformas digitales como Uber. En más información un joven fue brutalmente atacado con armas blancas la semana pasada por al menos cinco delincuentes en la ciudad de Nueva York. Lesandro Junior Guzmán Feliz de 15 años de edad fue atacado en un establecimiento en el barrio Belmont de esa ciudad. En un video divulgado en redes sociales se ve como lo apuñalaron de manera salvaje. Lesandro buscó un centro médico pero lamentablemente falleció. De acuerdo con información de medios locales, la familia de Lesandro ha recibido mensajes de disculpas por el ataque por error hacia el joven y los mensajes de texto supuestamente fueron enviados por quienes cometieron el crimen. También le informó que la viceministra para salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarin, se encuentra en este momento en los Estados Unidos para conocer el estado de los niños que han sido separados de sus padres y se encuentran en albergues. Magarin se encuentra en el centro de detención de Ucdwin, Texas y en ese lugar pudo conversar con cuatro niñas y un niño. El centro de El Tornillo fue recientemente establecido cerca de ese puerto de entrada para albergar a los menores que fueron alejados de sus parientes. Este lunes la viceministra se reunió con cónsules de Guatemala, Honduras y México para abordar gestiones en materia migratoria con autoridades estadounidenses. Y la fiebre del mundial continúa. Ya se conocen los primeros clasificados para los octavos de final en el mundial de Rusia 2018. La fecha 3 del mundial definió al líder del grupo A de la Copa del Mundo Rusia 2018 y los ganadores fueron los uruguayos que batieron 3 a 0 a la anfitriona Rusia. España, Portugal e Irán se peleaban por dos cupos a los octavos de final de la Copa del Mundo pero al final los dos encuentros finalizaron en empate, tanto entre españoles y marroquíes 2 a 2 así como lusos e iraníes 1 contra 1, dando la clasificación a los españoles y a los portugueses. Uruguay se enfrentará con Portugal y España, lo hará con la anfitriona Rusia en octavos. Si quiere conocer más detalles de esta y otras informaciones le invito a que visite www.laprensagrafica.com. Les habló Germán Romero.